Simplemente en fútbol dijo La Mosca Ah, bien, bien, ahí musicalizando el momento Pero yo de todo lo que hablamos me quedé que me van a tratar muy, pero muy bien en la cancha de San Martín porque yo voy a ir y yo voy a pagar mi entrada Porque yo acá ya me enteré que ustedes quieren manguear a Gustavo Claro, vos ya dijiste, pará, vos dijiste cómo te va, que te van a tratar bien Yo digo, te van a tratar bien la gente de San Martín Ahora, los hinchas de San Martín no sé si te van a saludar Yo pienso que ya los del club así no me van a Así que está más vendido a vos Bueno, estamos ahora con Gustavo Gustavo González, ¿cómo andás? Te damos la bienvenida a vos, también a la mañana con vos Suponemos que muy feliz ¿Qué tal? Buen día, sí, la verdad que sí, muy feliz Contento por el regreso y trabajando muy duro para que salga todo de la mejor manera Bueno, contanos eso, ¿dónde se está haciendo el foco para que salga de la mejor manera? Porque entendemos que es una condición distinta a la que estamos acostumbrados y seguramente quieren que todo salga perfecto ¿Cuáles serán los protocolos? ¿Qué hay que tener en cuenta para ir a cancha el domingo 26? Bueno, en realidad porque tienen libre ustedes la primera fecha pero hay que esperar Sí, nosotros pensamos primero desde el comienzo de lo primero para agilizar las entradas anticipadas luego, bueno, todo lo que es el ingreso la gente va a tener que llevar barbijo el documento a la mano, se va a hacer la trazabilidad que corresponde se les informa a la gente que no van a poder entrar con con bebidas y con alimentos eso va a hacer que sea mucho más ágil el ingreso al club y no haya tanto amontonamiento creo que desde ese lugar estamos trabajando mucho porque, bueno, queremos que en lo protocolar salga todo de la mejor manera Gustavo, y en cuanto a la gente lo estábamos hablando antes le preguntamos a Rubén nos dijo que este era tema tuyo la venta de entradas cómo se va a estar manejando dónde va a poder ir la gente a sacar su entrada Sí, la venta de entrada bueno, por el momento hoy sale en el club en la sede del club pero a partir de mañana ya va a estar en el Tarrino en Despenza de la Unión Despenza Cris en el barrio 131 Viviendas después tenemos en JJ y esos son los puntos claves que por ahí la gente puede encontrarse con la entrada y comprarla para poder disfrutar del espectáculo después de ahí nosotros estamos viendo otro punto a ver si podemos lograr llegar a Piera Blanca para poder abarcar todo lo que es la parte de Merlo pero bueno eso obviamente se me hizo extenso y no pude llegar hasta allá para poder lograr tener un punto de venta en Piera Blanca pero por el momento son eso igualmente nosotros en las redes sociales vamos a estar comunicando en las redes sociales del club donde va a ser bien bien los puntos de venta pero por el momento los que nombré son los que van a ser ¿Cuántos espectadores se pueden recibir ese día? Y hoy estamos alrededor de 3.500 personas más o menos lo que sí informarle a la gente del visitante del casino que ellos sí también van a poder ingresar y que bueno en cualquiera de los puntos de venta van a poder comprar su entrada también porque va a haber público local y visitante ¿Va a estar dividido como era la costumbre? Sí, sí va a estar dividido de la misma forma hoy el club cuenta con distintos herramientos entonces el público es muy difícil que se mezcle pero bueno como decía el presidente más allá de la rivalidad nos conocemos entre todos creo que nosotros lo que queremos que sea una fiesta y que no haya ningún tipo de problema ni inconveniente durante el partido también otra pregunta porque el otro día visité Club San Martín y vi que hay dos cabinas de ingreso ¿puede ser que se divide también el ingreso de visitantes y locales ¿lo van a implementar? Sí, hoy contamos con dos ingresos tenemos el ingreso de visitante que es por la calle Videla Videla, sí y después el otro el que acostumbramos a tener nosotros que es por Algarrobo el visitante va a ir por el costado y el local por el frente por el frente que siempre tiene Bien en cuanto a hablábamos nosotros íbamos viendo recién imágenes de la cancha la distribución dentro del estadio una vez que ingrese la gente a ver el partido protocolarmente ¿cómo se tiene que manejar? ¿tienen un protocolo de marcar distanciamiento? No, mira eso es más que todo a conciencia de la gente nosotros le pedimos sí que tiene que detener el barbijo durante los 90 minutos del partido obviamente que van a ser dos partidos de reserva primera calculamos que van a ser alrededor de 4 o 5 horas que la gente va a estar en el club entonces vamos a tratar de que todas las personas mantengan la distancia a su vez pero que también tengan el barbijo puesto todo el tiempo para que no haya ningún tipo de inconveniente ¿a qué hora están definidos ambos partidos? por el momento están 15 horas y 17 horas siempre sabemos que todo esto está sujeto a algún cambio que pueda venir de parte de la liga exactamente pero bueno creo que la gran pregunta es la pregunta más importante y que nos lo avisaron antes nos dijeron que las entradas te las tenemos que manguear a vos ¿hay entradas para la gente? sí después cuando salga voy a arreglar con los chicos había que comprometerlo al aire porque si lo hacemos por privado pero mirá que bien que respondió y se después sí 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 después lo cerramos afuera para la gente sí dijo no sé si para Nico pero para la gente sí no no obviamente nosotros no estamos pidiendo para nosotros nosotros queremos regalar hacer algún sorteo por ese lado viene y no vamos a pedirte más de 20 30 entradas pero sí seguro yo pienso que algún arreglo van a llegar nosotros igual me llevan por todos lados conseguí entradas si no las regalas las vamos a tener que pagar nosotros porque ya prometimos sí porque aparte nos están por todos lados están llegando mensajes pasármelo a la radio conseguime entradas yo igual desde el club le hago una invitación formal que es lo que estamos haciendo en todos los medios de comunicación para que ese día puedan ingresar y puedan cubrir el partido también y disfrutar del espectáculo muy bien escuchate Jorge ya sabés que vamos a hacer 26 no importa de qué equipo seas no importa eso no están preguntando son menores esos datos bueno bien vamos a ir todos no y obviamente decir a la gente que vaya que acompañe porque hay gente que no va habitualmente a la cancha pero que sepa que se va a encontrar con un partidazo con instalaciones súper preparadas es una manera también de ayudar por todo este tiempo que se estuvo parado la entrada es accesible pienso que la familia podrá destinarle bueno los 250 pesos por ahí uno o dos interés a la familia que le guste mucho el fútbol y acompañar acompañar porque sabemos que se requiere esta reactivación también del lado económico no si si la verdad que eso lo que le pedimos a la gente que acompañe que vaya que hoy las instalaciones que tenemos son muy cómodas contamos con baño local con baño visitante tenemos baño para discapacitados entonces eso hace también que hoy en día una entrada de 250 pesos lo valga porque creo que hoy ir a un estadio de fútbol y tener una comodidad como para ir a un baño aunque sea es importantísimo vamos a contar con cantinas también para el público visitante para el local así que eso nos va a ayudar muchísimo y que nos acompañen y que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera bueno Bárbaro también depende de nosotros del público para que eso sea así te agradecemos muchísimo y obviamente acá estaremos para informarse hay novedades para seguir invitando a la gente yo lo que puedo decir es que puede haber atenti gente puede haber transmisión en vivo acá por el estudio todo eso se está negociando allá tras bambalinas ojalá veamos un mango nosotros todo esto yo con ver el partido estoy no bueno te agradecemos muchísimo a vos al presidente y también la dejamos lo mejor para ambos equipos y que gane mejor que gane el fútbol que gane San Martín muchas gracias Gustavo hacemos pausa nosotros vamos a la pausa siendo las 11 y 58 nos queda todavía una horita de programa